Estamos con Ronald Sarti, entrenador de la selección nacional de voleibol, por supuesto la selección de Venezuela que hoy día podemos decir que somos olímpicos. La selección de Venezuela hace poco llegó como todos ustedes saben, clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el Prolímpico celebrado en Santiago de Chile. ¿Cómo estás Ronald? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bueno, contento. Después de esa clasificación, ahora un poco relajado porque a medida que van pasando los días que uno va procesando el significado de lo que fue, de lo que hicimos. ¿Aún has ido a Venezuela todavía, verdad? No, esta semana creo que ya estoy yendo a Venezuela. Mira, estamos con Ney de Desarrollo, mi compañera acá en el podcast de voleibol. Perfecto, Ronald. Y para comenzar, ¿cómo han sido esos días post-evento, por qué certificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020? Bueno, de trabajo igual. Porque ahora viene la parte de la planificación de lo que es la ruta, de lo que es la preparación para los Juegos Olímpicos. Pasa que ya cuando uno está en la fichita del entrenador, ya uno termina y al otro día ya yo estaba pensando en qué era lo que tenía que hacer, qué era lo que debíamos hacer para lo que viene. Porque para mí siempre la selección fue un compromiso grande. No es que me dijeron agarra la selección y cualquiera, por decirte de una manera de hacer, no cualquiera, no, pero quiere ir y quiere tomarla. Y la verdad que para eso hay que estar preparado, hay que estar en todo, no solamente en las cuestiones de la planificación, de las cuestiones técnicas, sino de muchas cosas internas, de muchas cosas del día a día sobre el jugador. Y bueno, yo aún estoy en eso. Creo que desde el lunes, martes, lunes que llegué yo acá, lunes 13 creo que fue, ya el 14 estaba en comunicación con JV, planificando qué era lo que teníamos que hacer, pidiendo la reunión. Yo tenía que ir al acto que se hizo con el presidente allá en Venezuela, por X circunstancias, no pude asistir, pues no dio el tiempo y bueno, estoy en eso. Yo por ahora, o sea, estamos en eso. Poco tiempo de celebración, porque no es que nos sintamos contentos, pero hay que seguir trabajando. Claro. Claro, Ronald. Y tu familia, ¿cómo fue el recibimiento de tu familia, tus hijos, que estuvieron en contacto contigo casi que todos los días durante el Prolímpico? De hecho, tu esposa me escribió también, previo a la clasificación muy pendiente de todos los partidos, ¿cómo fue ese recibimiento de tu familia ya en Argentina? No, muy contento, porque como yo les había dicho, sobre todo mi señora, porque ya por tantos problemas que... Que venimos viviendo, por lo menos desde el 2017, que tomé yo la selección, sobre todo el año 2018, fue terrorífico. Ya en el tema de las condiciones fue, la verdad que, paupérrimo, peor. Y muy contento, pues ya yo la verdad, si las condiciones no nos dan una preparación mínima, es muy difícil, por más que tengamos individualidades. Y sabemos que Venezuela tiene individualidades. Sabíamos que yo siempre creí en este equipo, en este grupo, en estos jugadores. Y sí tuve la intención de reforzarnos, porque la situación lo ameritaba. Y para estar en la selección de venezolano, tiene que ser jugador y gol y ser venezolano. No le veo ningún, mientras tengo atención, porque sé que hubieron algunas críticas por ahí, las cuales no me preocupan, pero la necesidad del equipo está por encima de muchas cosas, para mí primero. Por encima de la necesidad de cualquier persona. De cualquier persona. Yo no vine a casarme con ningún jugador, con nada, y se lo digo claramente a ellos. Yo vine a trabajar, y se lo digo también a la presidenta de la federación y a los directivos. Yo vine a trabajar para el voleibol venezolano. Yo en eso estoy clarito. Y mi familia, después de ese apoyo que me dio mi señora, después de esos otros entrenadores que tengo yo acá, que son los hijos míos, imagínate, vienen y me dicen, ¿qué mata jugó mal contra Colombia? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Por qué no lo sacaste? Ya va, para. Entonces, la verdad, muy divertido desde ese punto de vista, porque ni yo me lo esperaba que me trataran esos temas. Y ya yo digo, bueno, ya como que les va gustando eso, ya es importante. Estoy contento, la verdad, porque fue muy gratificante y fue un apoyo incondicional que tuve yo de parte de mi familia, porque no es fácil, bueno, tú bien lo sabes, en las condiciones que trabajamos en estos dos años. Y bueno, a disfrutar. O sea, a disfrutar como esto. Esto es corto. El disfrute es corto, seguir trabajando el otro día. Bueno, Ronald, y coméntame un poco de tus sensaciones y tu evaluación post-preolímpico, pues tanto de Venezuela, por supuesto, como de lo que sentiste de los otros equipos participantes. Nosotros, y yo particularmente, la clave para mí iba a ser desde el inicio, o sea, antes era la preparación. Claro. Bueno, si nosotros no teníamos preparación, iba a ser muy, muy complicado. Yo sabía que si nosotros bien preparados y podría, y yo venía siguiendo a los muchachos, yo sabía que venían bien ese mes y medio que hicimos en Dominicana, que se pudo trabajar con cinco jugadores, que yo sabía que los iba a tener cuatro en principio. Este, pero hicimos un buen trabajo ahí, sobre todo una base en correcciones individuales y sobre todo la parte física que nos había marcado el suramericano. Eso eran Colina, Emerson, si no me equivoco. Colina, Emerson, Quijada, Canelo. Sí. Ya, Harry no había llegado todavía. Canelo, esos grupos nosotros los dividimos, y los jóvenes, tanto en la preparación física como en las cuestiones individuales, porque eran cosas diferentes. Entonces ahí hubo una mejora individual importante, y con esos partidos que estábamos haciendo con Dominicana, lo íbamos viendo bien. Y también teniendo información de qué era lo que estaba haciendo Chile. Yo creo que ellos también, al hacer, que fue parte de la idea también de hacer una convocatoria larga por el tema de las visas, o sea, no solamente por un tema, por el tema de lesiones. O sea, teníamos que... Fíjate que Canelo ingresa, y yo le había mandado a hacer la visa, previendo alguna situación, porque el tema no iba a ser el pasaje, el tema ahí fue la visa que la tuvimos una semana antes. Si yo no lo hubiese hecho, tanto a Canelo como a tres jugadores más, por posición, la visa, previendo si había algún inconveniente de lesión, y bueno, gracias a Dios, fíjate que pudimos completar el equipo sin ningún tipo de inconveniente administrativo, que era lo que... Sí, lo más importante. Lo más importante, sí, porque ya la disposición del jugador, la capacidad, las condiciones, ya las tenía. Y fuimos a ese torneo a buscarlo todo. Nosotros sabíamos algo, que era que Chile, ese primer partido, y se lo dije, la presión la tienen ellos. Ellos organizaron todo eso. Nosotros, ya yo sabía después que jugamos, veníamos bien con México, con Cuba, el primer partido que hicimos amistoso, no pudimos cerrar. Después Cuba, el segundo partido, pone lo fuerte de él, y tuvimos, nos impresionamos mucho, y no pudimos reaccionar ante eso. Pero está bien, ellos se quedaron un poco, y yo les dije, está bien que pase acá. Está bien que pase acá, porque ya sabemos lo que nos va a esperar en Chile, ya sabemos que acá está Simón, tal otro, pero que pase acá lo que tenga que pasar. Es muy importante eso, ir con eso ya procesado, con esas emociones, porque ahí pasaba mucho por el tema psicológico, el tema mental, porque Chile se había preparado, Colombia se había preparado, todo el mundo de bola y ya estaban preparados, pero el aspecto de la determinación, la psicología, todo eso, teníamos que ir muy preparados para eso. Y el tercer partido, él hizo una mezcla, el entrenador, y le pudo ganar 3-1, tranquilo. Entonces yo dije ahí, es importante por un tema de que vamos a llegar bien, con buen ritmo y positivo. Y así fue como le llegamos a Chile. Y nos planteamos eso, o sea, yo le planteé a ellos, muchachos, yo me voy a meter en el fuerte Chile. El fuerte Chile es el volumen de juego que tienen ellos, y que ellos hay que pegarle dos veces. Entonces, uno, nosotros tenemos que defender más también, manteniendo nuestra capacidad de ataque, manteniendo la recepción, todo eso. Y algo fundamental va a ser el saque, ¿entiendes? Romperle ese esquema con el primer arma de ataque que tenemos, que fue el saque. Y ahí nos fue bien, gracias a Dios. Y la verdad, yo sentí un clima de presión, tengo buena relación con el entrenador de Chile, y lo sentí presionado, a los jugadores también, sé que estaban pendientes quién venía, quién no venía, justo hasta ese día. Y eso para mí, una de las estrategias también fue esa, hacer una convocatoria grande, después van a ser 14, pero que jugar un poco con ese morbo, vamos a decir la parte de ellos, pero ya nosotros sabiendo el factor sorpresa que queda de nosotros, que lo habíamos conversado tres meses atrás, pues el suramericano, si mal no me recuerdo que tuvimos una conversación de... Sí, sí, sí. Y hasta la convocatoria, cómo te la pasé. Entonces, había cuestiones estratégicas también, que creo que sumaron desde el aspecto mental, pues, para ellos. Sí, eh, disculpa que te interrumpa, Sarte, que de hecho comentando, acá se veía un clima como un poco de tensión, mis compañeras del equipo acá en Chile me preguntaban así como que, oye, ¿y qué van a llevar tantos olímpicos? Oye, ¿y están llevando a otras personas? Oye, ¿y están entrenando? Y como que se sabía y no se sabía al mismo tiempo lo que estaba pasando con Venezuela. Además de que, como lo comentaba Freddy en el podcast pasado, que, bueno, Venezuela ya ha pasado por estas instancias antes, ya es olímpica, ya ha clasificado, y Chile pues sí tenía la presión, la presión de jugar local, como tú lo comentaste, prepararon todo, y eso anímicamente puede pegar mucho, ¿no? Pega y mucho. Yo tenía, además de la preparación, yo dije, nosotros tenemos, por eso quería darle mayor jerarquía al equipo, con esos jugadores de experiencia. Pues son partidos, son tres partidos, y esos partidos hay que saber jugarlos. ¿Tres finales? Son tres finales, yo dije, estas son tres finales y hay que jugarla. O sea, yo me consideré como una ventaja que era, que tenía jugadores que ya habían pasado esas circunstancias, y Chile no. Correcto. O sea, no es lo mismo. Entonces, eso, eso pesa, parece poco, pero eso, eso es una mochila que pesa y mucho. Entonces, yo creo que Chile tenía esa mochila y esa presión. Justo estuve hablando con el entrenador de México, y él me estaba comentando que cuando ellos organizaron, que ellos clasificaron, él me dijo, yo te veo a ti como me veía yo, yo los veo a ustedes bien, ellos nos veían que podíamos clasificar. Y me dijo, la presión que teníamos nosotros, todo, me contó la presión, todo lo que pasó él como local, y yo dije, ah, entonces yo, vamos por buen camino. Entonces, ya sabemos que ahí fue donde nosotros publicamos la foto, y dijimos, bueno, este es el equipo. Ya el equipo salió, o sea, ya el 23, el 22 de diciembre, el 22, 23, 24, para nosotros no había vacación, 30, 31, primero, nosotros estábamos trabajando, estábamos claros hacia dónde iban. Claro. Pero ese, ese factor, como dicen, eso pesa, eso parece que no pesa, eso pesa y mucho. Venezuela tiene, tiene tradición, Venezuela tiene, tiene, tiene esa jerarquía. O sea, por más que no hayamos tenido un proceso, que es verdad, pero creo que nosotros aprovechamos la oportunidad en el momento justo que se presentó, y bueno, y eso es lo importante. Ronald, y ahora que, obviamente ya se acabó todo el Prolímpico, ya estamos en Tokio 2020, somos olímpicos, como lo digo cada rato, ¿no? Somos olímpicos. ¿Qué está pensando ahora Rona Sarti de cara a los Juegos Olímpicos? Ya sabemos que una de las trabas que va a tener Venezuela, y eso lo conversaba yo con Jevi hace unas semanas atrás, es que los equipos que están casificados a los Juegos Olímpicos de Tokio, por lo menos 10 de ellos, van a jugar la BNL. Eso va a ser durante los meses previos a los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de que está Japón, Polonia, Italia, Canadá, Irán, Venezuela en el grupo A, el grupo B está Brasil, Estados Unidos, Rusia, Argentina, Francia y Túnez. Túnez y Venezuela son los únicos países que no van a entrar en la BNL. ¿Y qué van a hacer para buscar esos partidos previos de preparación y que sean de alto calibre, no? Y es complicado, y es complicado porque precisamente lo otro es lo siguiente, vamos a estar claros, ¿quién quiere jugar con nosotros? O sea, nosotros hoy creo que estamos a 32 en el ranking. En 32, sí. Y estamos jugando con equipo, en el grupo nosotros, 7, 8, 9, 10 del ranking y el 2 que es Canadá, que es Polonia. Sí. Entonces, ese es el grupo que nos tocó a nosotros. Ahora, encontrarle la vuelta a todo esto, ahí en eso es que estamos. O sea, este meollo de este asunto, en cómo armar una preparación y tratar de conseguir jugar con equipos en la altura como estamos acá. ¿Entiendes? Porque hoy por hoy, yo, desde el inicio, nosotros queremos preparar un torneo en Venezuela. Ok. Como inicio de la preparación, porque también tome en cuenta que nuestros jugadores tampoco van a estar todos. Sí. Hay jugadores que van a llegarme más. Tengo jugadores, Chema, por fin en mayo, porque tiene que jugar una copa. Entonces, estoy ahora armando todos los datos, todo el esqueleto, como bien dice, para después ponerle los músculos a todo eso, armando la estructura de cómo nosotros, y lo más importante, llegar con una idea, que es la que le vamos a presentar al ministerio, que al fin y al cabo son los que nos tienen que aprobar los recursos, porque no es solamente la idea que tengamos nosotros, y nosotros tenemos que tratar de buscar, yo sé que allá van a estar equipos, una vez que nosotros estemos en Japón, van a estar 10, 12 días antes, van a estar equipos que van a querer jugar porque se van antes. Entonces, por ahí vamos a acomodar algunos sets, algunos partidos. El tema es antes, cómo buscamos nosotros jugar con equipos que no estén en la BNL, pero que también tengan alto nivel. Entiende que en definitiva es lo que nosotros necesitamos, tratar de volver a jugar a esos niveles, jugar con jugadores de 2,12 metros, jugar con jugadores de otra velocidad, y ir quemando eso para que cuando nos toquen los Juegos Olímpicos, por lo menos lleguen a la mejor forma posible en todos los aspectos. Tú sabes que yo estaba viendo los países que posiblemente pudieran ser rivales a Venezuela, yo pensé en Bélgica, Egipto, Holanda, Cuba, Túnez, Turquía, Qatar, España y Kazajistán, que son los países para mí que están en el top, pero no están en la BNL, que es lo bueno de esto. Y lo otro, claro, pero hay que ver muchos que se quedan, si van a empezar a trabajar con un proceso para adelante, porque ahí hay incorporaciones también. Entonces hay que ver si se quedan con equipos jóvenes, si hay recambios, la importancia que le den, pero nosotros estamos en eso que tú estás diciendo, ahí andamos. Esos son los equipos que nosotros tenemos que pensar en que tengan la disponibilidad de jugar contra nosotros. Porque ya los que están en la BNL, hasta ellos le van a dar descanso a sus jugadores que vienen. No veo a Juan Torena jugando la primera ronda de la BNL. Para darte un ejemplo. Bueno, fíjate que de eso, Ronald, hay una buena conversación de la FIP que está próxima a dar esa resolución. Y es que parece que van a cortar el roster largo para la BNL. ¿Sabes que son 25 contratos que tú puedes inscribir? Y en cada serie tú puedes jugar con los 14 que tú quieras. De hecho están hablando, en una primera fase se habló de bajarlo hasta 14, pero luego nada más hasta 18. Esto buscando que los equipos que estén en la BNL pues lleguen los jugadores de primera categoría. Porque se ha visto en años que no son olímpicos, que juegan los equipos B de muchos países. Porque tienen otras competiciones. Y obviamente este año que hay juegos olímpicos, en este caso en Tokio, todos los países clasificados a Tokio van a ir con sus equipos A a la BNL. Eso es que está muy pero en eso. Sí, claro. El tema es el desgaste que tienen los jugadores de la Liga. Sobre todo los jugadores que llegan a los equipos fuertes que terminan jugando a las finales. Ahí es donde ellos también requieren un descanso, porque si no, los explotan. Pero otra posibilidad que creo, todavía no estamos viendo, es también la posibilidad esa de la Challenger esta que hay, que se hizo el año pasado. La Estela del Topo. Ajá. Entonces eso hay que ver cómo, qué resolución sacan y ver qué posibilidades tenemos nosotros de poder participar en eso también. Porque eso también nos vendría bien. Entonces nosotros hoy por hoy tendríamos que, o sea, tenemos que jugar en la mayor, la mayor cantidad de partidos. Pero eso sí, tratar de jugar con equipos europeos, equipos que estén con otros tipos de juegos, diferentes tipos de juegos. Claro, la Challenger Cup que se va a hacer en, en el caso del masculino, se va a hacer en Portugal. Portugal va a estar participando como host y creo que se agregan cuatro equipos más como Challengers también para participar en el BNL del año que viene. Hay que ver cómo sacan eso y si tenemos la posibilidad. Sí, Rona. Hacen una copa en el continente y los que quedan campeones van a esa Challenger Cup que va a ser en Portugal y uno solo, correcto, a esa final de la Challenger Cup y uno solo es el que avanza en la BNL y lo que me dicen es que sería para el próximo año. Ya es un hecho que este año Venezuela lamentablemente no va a poder estar en la BNL por el formato como, 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 como está, como está diseñado pues de, de, de cara a la BNL. No, y está, y qué fuerte ese nivel. O sea, yo creo que, eh, para eso hay que, primero también tiene que tener, eh, los recursos para todo eso. Porque ya sabemos la experiencia que todavía, bueno, estamos, este, saldando eso. Creo que ahora se termina de saldar eso por, por, por el, porque ahí fue mi debut, te pasó el lindo debut, primer partido, forfeit. Y ese partido, yo me recuerdo ese partido, que ese partido posiblemente sí, nosotros lo ganábamos porque era un partido de lo, de lo que se podían acceder, accesible, y podíamos haber hasta pasado de fase. Sí. Pero, bueno, no fue así. Lo triste de esto fue que, bueno, gracias a Dios que, bueno, dentro de todo no hubo suspensión general porque hubiese sido casi la muerte de, la muerte del voleibol. Que hoy por hoy creo que por esto que está sucediendo ahora y esta posibilidad que hubo es un renacer del voleibol nacional, el cual debemos aprovechar mucho y no solamente arriba. Yo creo que en Venezuela ya es hora, y lo vengo diciendo desde hace rato, es buscar hacer una pirámide, una estructura bajo, como la teníamos antes. Si nosotros no tenemos recambio, en tres años estamos hablando de lo mismo, Mena. Estamos hablando que nos quedamos sin jugadores. Y yo no digo nada más de jugadores, yo también digo de entrenadores. Árbitros. Hay que capacitarse también. Entonces, a veces tenemos, podemos hacer las captaciones y tenemos, y entonces no tenemos el entrenador idóneo para eso. Entonces, yo creo que hay que armar la estructura general de todo eso. Cómo se trabaja. Mi idea era ir por el site, me voy a Puerto Ordaz, agarro la asociación, vengase dos entrenadores, me voy a Yaracuy, me voy a todos los estados y uno va formando eso. Y vamos difundiendo no solamente el voleibol, sino lo poco que uno sabe, por lo menos se lo va transmitiendo y va tratando de ayudar al voleibol nacional. Por eso digo yo, yo estoy casado con el voleibol nacional. Entonces, yo creo que es la única manera. Y crear, y ponerle ese bichito a los entrenadores que hablen de voleibol, que se usa mucho aquí en Argentina eso. Acá yo me reúno siempre con entrenadores y lo que menos hablamos es de la vida al final. Terminamos y caemos. Son 12 horas, son 9 de voleibol y eso es interesante. Porque nosotros, ahí es donde uno aprende bastante. Y sobre todo, bueno, si te consigues entrenadores de buen nivel, entonces en cualquier cosita uno, pum, anoto. Y porque es así, yo trato siempre de apoyarme. Yo tengo acá de vecino un entrenador muy importante, que es Raúl Lozano, vecino prácticamente. Lo tengo a siete cuadras. Yo no puedo no ir a preguntar. Ya yo llegué y a los tres días de haber llegado, por eso te dije, yo estaba trabajando y me fui. Maestro, estoy por acá. ¿Por qué? Porque es un tipo para mí. Hay dos maneras de aprender. O dando golpes y te choca tú mismo contra la pared, que a mí mucho no me gusta esta, le digo a los jugadores. O a veces es fijándote como cuando uno lo llevaba en que uno era banco y veía el juego. Así se hace. Copio y voy a... Pero eso sí, copiamos lo bueno y copiamos las cosas buenas. Correcto. Me gusta ir a informarme, ir a asesorarme y decir, un tipo que ha tenido mucha selección, un tipo que ha tenido... Tiene tres Olimpiadas, cuatro Olimpiadas, creo. Entonces no puedo, no me el lujo de no teniendo la confianza, de no ir a preguntarle, mira, ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace? Porque yo no tengo... ¿Qué personalidad de voleibol, Ronald? ¿Te han llamado de Argentina ya para felicitar tu volar de voleibol venezolano? Tuvo un contacto con Martín. Pero sí, muchos me han felicitado, por lo menos Hugo Conte, yo jugué con él, tenemos buena relación. Y bueno, sí, algunos entrenadores que... De acá, igual, después todos amigos y personas del voleibol, pues como tal. Cosa que ni siquiera de Venezuela, ¿vale? Porque no estoy, no he podido ir para mi país, no sé ni qué voy a sentir cuando llegue. Es una sensación extraña que tengo, pero cuando llegue allá, no sé, tengo hasta una curiosidad de cuando llegue allá, no sé qué voy a sentir porque, la verdad, por más que sea, todas las condiciones que tenemos, el Gastón Portillo, lo que tú quieras, pero bueno, eso es la sangre de uno y uno nació ahí, uno ve eso y hay muchas sensaciones de que nosotros, desde esas carencias, pudimos poner al voleibol venezolano nuevamente en unos Juegos Olímpicos. Y eso yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que copiar. Y de Cuba también, porque fíjate, nosotros fuimos a Cuba y Cuba no es que tienen las grandes cosas. Y capaz eso es lo que lo hace a ellos más fuerte y crecen y juegan. En Canadá, cuando estuvimos en la Copa Panamericana, estaba Canadá uno al lado entrenando. Y no era una gran cosa. Es como el Gastón Portillo dividido en dos, pero más grandecito, pero eso sí, en buenas condiciones. Entonces, como también hay cuestiones que tiene un hotel arriba, las canchas abajo, todo divino. Pero bueno, fue la que nos tocó. Fue con esta guitarra, digo yo, con este cuatro, con dos cuerdas menos que me dieron a mí cuando yo llegué. Y bueno, muchachos, tenemos que hacerlo sonar y tenemos que hacerlo afinar. Le conseguimos una cuerda y bueno, y gracias a Dios, hace 15 días, 18 días, le conseguimos la cuerda que le faltaba. Y ahora lo que hay que tratar es de mantenerlo en buenas condiciones, afinadito. Ahora hay que buscar el arpa y las maracas. El arpa y las maracas, exactamente. Hay que seguir creciendo y buscar creciendo. Está bien lo que estás diciendo. Hay que buscar el arpa, la maraca, el bajo, y no quedarnos solamente con ese cuatro. Pero tampoco, como les digo yo a ellos, y hay que tener cuidado con esto, Mena, es que el sueño no nos haga ver los colores diferentes. Me explico. Que empecemos a ver el azul, verde. El amarillo, rojo. Hay que tener la cabeza bien puesta, los pies bien puestos, y no cometer errores. No agrandarnos tanto. Creo que tenemos que seguir trabajando, y esto tiene que servir de motivación, pero también tenemos que tener los pies bien sobre la tierra, y eso sí, mejorar día a día, constantemente. Correcto. Sarti, ya tú sabiendo del grupo en el que va a estar Venezuela en las Olimpiadas, que son, como lo había comentado Héctor, Japón, Polonia, Italia, Canadá, Irán, más o menos podríamos comentarnos, sé que es un poco temprano, pero tu pronóstico, qué esperas de ese grupo, qué equipo cree que es posible que se le va a poder hacer un buen juego, qué equipo está más difícil. Sí, yo creo que convengamos ver cómo te digo, estamos jugando contra los 7, 8, 9 y 10 del ranking, el 2. Si nos vamos al ranking, Italia que está de 8, creo, pero Italia es su campeonato límite. No sé, Italia es Italia. Ya, eso, yo creo que nosotros tenemos que... Te lo digo, Ronald, te lo digo, Ronald. Polonia en el tercero, Italia 4, Irán 8, Canadá 7, y Venezuela está en el 32. 32, sí. 10, 9, 8. Pero yo te digo algo, si vamos a lo que a Venezuela ha jugado, yo creo que los partidos que nosotros tenemos que buscar es Japón-Irán, que no hay nada fácil. No hay nada fácil. ¿Entiendes? Por eso precisamente estaba hablando con el entrenador este que te comenté, porque él tuvo a Irán. Fue entrenador de China y conoce a Japón. Entonces, es donde uno tiene que estar siempre un día, una jugada antes. Pero Polonia, o sea, es complicado, va a ser complicado. Nosotros tenemos que buscar hacer la mejor participación, pero buscando a ganar algunos partidos, no viendo a ver qué pasa. Porque yo creo que a veces es una de las cosas que tenemos que tomar, asumir un poco de riesgos también, no en un pronóstico, en un tema, porque no le podemos decir al jugador, vamos a ver qué pasa, vamos, porque estamos... O sea, ya basta de eso. Creo que como venimos acá a buscar la clasificación contra Chile, esto, esto, igual que en los suramericanos, vamos para el podio. Nosotros no sé si le íbamos a ganar a Argentina otra vez, como le habíamos ganado al suramericano pasado, porque veníamos de otra preparación, y nos agarraron en el mejor día nosotros. Pero le ganamos. Y a esos equipos, y a Julio Velasco, a esos equipos no se les gana con suerte, a ese equipo hay que ganarle. Y se le ganó. Pero también veníamos con otros, veníamos de Liga Mundial, veníamos de Copa Panamericana, veníamos de otras cosas. Entonces llegamos a un momento bien. Y yo creo que ellos estaban un poquito cansados, pero bueno, eso es un tema de ellos. Tenían a De Chico, tenían jugadores de primer nivel. ¿Entiendes? En dinero, un jugador de ellos valía 50 veces lo que vale el equipo a nosotros completo. Correcto. Por algo así. Yo diría que nosotros deberíamos apuntar a por lo menos buscar a ganar dos partidos. ¿Entiendes? Con dos partidos avanzan en la siguiente ronda. Claro, y con dos partidos pasa. Pero ir por lo menos con esa ilusión, como veníamos el sudamericano, vamos Capodio, como veníamos a esto. Vamos por el objetivo. El objetivo es ir a los Juegos Olímpicos. Claro, no podemos ir dudando. Si vamos dudando, bueno, vamos a ver si Chile, no, no, no se va a equivocar nadie. Son tres finales, hermano. Cada quien va a poner toda la carne a la parrilla desde su casa, desde su partido, desde todo. Y nosotros tenemos que, no nos podemos quedar atrás en eso. Y la verdad que yo lo pienso así y busco transmitirlo de esa manera. Busquemos a, por lo menos, hagamos el intento. Demos el máximo. Después si no nos sale, bueno, no nos salió, pero hagamos el intento. O sea, no nos quedemos en que, vamos a ver qué pasa, ya quedamos en los Juegos Olímpicos, ya está, listo, fue. No, no puede ser así. Porque tampoco, no crecemos mentalmente, no crecemos, nosotros tenemos que ser un equipo que luche, un equipo combativo, un equipo que, por más que sea así, perdemos, pero que lo deje todo. Y de ese equipo. Por lo menos mejorar lo que se hizo en 2008, que se obtuvo una sola victoria, ¿verdad? Y creo que con dos victorias acá en Tokio, Ronald, ese es el objetivo, que es avanzar a la segunda ronda y eso sería fenomenal para Venezuela porque no se queda, como tú dices, no se queda estancado en que, ya clasificamos, viajamos, somos felices. No, clasificamos, viajamos, y ahora vamos a seguir batallando para que Venezuela siga creciendo. Claro, ese es el mensaje, y ese es el mensaje que se tiene que dar, no puedo, si no quisimos. O sea, ya está, la hazaña, ok, listo, bien, estamos en la historia, todos lo sabemos, ya está, listo, es lo del bolivón venezolano, pero la vida sigue y todo sigue, entonces el deporte es así, ya esta satisfacción, esa cortica, eso dura cortico aquí, listo, se acabó, hay que seguir. Esa es la diferencia que es lo que hace el deporte y cuando tú trabajas en una empresa, que en el deporte empieza de nuevo, en la empresa no, en la empresa sigue, viene el fin de semana, vuelve y cae en la rutina, acá no, acá corta, empieza de nuevo, corta, empieza de nuevo, y tenemos que estar en eso, tenemos que estar en eso, y el mensaje tiene que ser claro, es eso lo que hay que buscar, no, este, ahora pedir, pedir, es decir, que nos den las condiciones y listo, un equipo que combativa, un equipo luchador, y que la gente y el país se sienta identificado con ese equipo, y si ganamos, se van a enamorar de nosotros, pero bueno, primero, del equipo, que demos todo, que la gente va a reconocer eso también. Claro. Así es, me gustó eso que me mencionaste, Sartre, creo que prácticamente nos lo diste en primicia, y quiere que sea un torneo antes, en Venezuela, de cara a los Juegos Olímpicos, y sería un torneo cuadrangular, o cómo sería eso, o sería un partido amistoso con algún país que ya tiene pensado. nosotros estuvimos hablando de tratar de hacer un cuadrangular. Primero, desde el punto de vista de que esto se tiene que hacer sentir, y en Venezuela se tiene que empezar a recuperar. si nosotros queremos empezar a recuperar, querer recuperar cosas, como te estoy diciendo, caiga una contradicción, me vuelvo a ir en una base de preparación afuera, y ¿cómo pienso yo motivar a los demás si el equipo nunca estuvo? Es como esa sensación de que tú clasificaste y no pudiste llegar a Venezuela, es como que, bueno, todavía no sientes ese orgullo, venezolano? Aunque, obviamente lo sientes, pero no hay otra cosa, ¿no? ¿Algo así parecido? Sí, algo así, es que es así, porque yo creo que yo, yo tengo eso desde que llegué, de querer, en Venezuela, hay que empezar de la casa nuestra primero, o sea, no empezar de afuera. Es como, a veces, con los muchachos, ok, y la información de que se hace aquel ataque diagonal toca, se deja caer, lo que tú quieras, listo, eso es lo del contrario, pero las cosas tienen que salir de adentro para afuera, hacernos fuerte de adentro, si nosotros no jugamos bien, si nosotros sabemos que aquel ataque diagonal, esta toca, lo que tú quieras, pero si la tiramos toda afuera, no te sirve nada, o sea, hay que apostar a nuestro juego, a lo nuestro, ¿entiendes? Y de ahí, lo otro, o sea, de ahí hacernos fuerte, y yo creo que este lugar también está en hacernos fuertes, si queremos fomentar, si queremos desarrollar, y no hacemos nada en Venezuela, y qué joven va a haber, cómo se motivan, cómo se motivaron, yo te puedo dar un ejemplo, fíjate, en el año, cuando nosotros, Harry, Andrés, y yo formamos Huracanes, con ayuda a la gobernación también, nosotros empezamos con una liga regional, con una liga regional, y en esa liga regional, yo estaba trabajando en Edelka, hasta yo jugaba y todo, y ahí fuimos sumando, y se pudo hacer Huracanes, fue el único equipo que no era la empresa, y desde esa camada, si no, salió la liga, justo salió la liga también, se armó todo, se alinearon los satélites, y se dio la liga ese año, y justo cayó, ah, pero cuando las cosas, también hay que estar ahí, o sea, salió John Lennon, si no me equivoco, y ya nosotros veníamos en el 2008, 2009, trabajando en la liga regional, salió John Lennon, salió Valencia, hoy por hoy, Ponte, Oram, y muchos jugadores que después terminan jugando con la liga, jugando en la selección, entonces, si no hubiese salido eso, capaz ni los veían, yo también estoy, para mí, en Venezuela, hay un Vax, así en el medio, en lo que es mayor, y lo que es, Ponte que empieza a hacer captaciones, no tiene, que no tenía su 21, no lo tiene, ¿por qué no se crea una liga juvenil? También, así sea con cuatro equipos, así sea, metropolitana, o sea, busquemos hacer algo, atacar el problema donde está, ¿entiendes? Porque después, te sale uno de afuera, como Canelo, lo consigue, un talento solo, que llega después, hay que organizarlo, todo eso, pero, uno, uno, y los otros, ¿dónde lo conseguimos? Entonces, yo creo que, una de las ideas que yo tengo, también es esa, atacar eso ahí, pero para eso, es el otro problema, se necesitan recursos, y se necesita presencia, a diario. Que yo creo que en Venezuela pasa una cosa, y es que, para captar talentos, ahora, solo están las elecciones municipales, estadales, no hay como una, como tú lo llamaste, una pirámide, en la que estén, por ejemplo, ligas, ligas menores, como ejemplo, tomando el caso de Chile, que está por asociaciones, y las asociaciones pueden participar los clubes con todas sus categorías, desde la adulta hasta las subdoces, después pasa regionales, pasa nacionales, y también las escuelas tienen competencias nacionales, estadales, municipales, y todo ese tipo de cosas. Entonces, no solo en clubes, sino representando municipales, comunes, entonces tienen como esa base muy buena para captar talentos. En Venezuela creo que no pasa eso. Por ejemplo, hoy día, en el club que yo jugaba en Venezuela, están haciendo una captación de menores, y no son para jugar con el club, son para jugar con el estado de Carabó, entonces yo creo que falta eso. Sí, mira, en principio, nosotros tenemos, vemos una mate mango, y sale un jugador de voleibol. Salen más de béisbol, salen más de básquet, pero de voleibol, salen. Y esa ventaja, nosotros la llamo a Chile, por lo menos. Que no es tan así. Fíjate que ellos tienen un grupo reducido, ya que me nombraste Chile, que, por eso. Pero yo hoy por hoy, me pondría, o sea, acá se ha perdido, lo, mira, yo me voy para atrás, y no es porque la época de nosotros era mejor, porque no tiene nada que ver, sino en un tema de que antes había, interliceístas, este, Copa Maltín Polar, había de dónde, había desarrollar formación, difusión, había de todo, por eso salían mayor cantidad de jugadores, y llegaron a una selección, que tenían para elegir, y por eso se puede hacer una liga. Ahora, hoy por hoy, es como tú dices, no existe eso. Ahora, ¿qué hay que hacer? Para que eso suceda, ahí es donde está el problema. Yo me diría, hoy por hoy, a todos los estados, ¿cuándo? Dos, tres, cuatro, personalmente, ¿entiendes? Pero principalmente, ¿quiénes son los entrenadores? Tú te vas a encargar de esta categoría, vas a hacer esto, tú de esta categoría, vas a hacer esto. Mientras nosotros no hagamos eso, y no bajemos, no una línea, porque no me gusta hacer, suena como jefe uno, pero sí una idea de trabajo, porque después cada uno va a tener un poquito una forma, no importa, lléganme a esto, que es lo que yo quiero. Después, o sea, pero que no sea tan rígido, ¿entiendes? En el masculino, que no pasa con el femenino, yo entreno en la cancha del masculino, y veo con el femenino, y digo, Dios, veo 20, 30, y altísima, o sea, y en cualquier lugar, o sea, hay más mujeres, pasa acá en Argentina también, el voleibol, hay más de, juegan categoría A, B, C, Liga Nacional, y mujeres siempre hay más. Hombre, es más complicado, hay problemas que tienen las mujeres, que después que entran 15, 16 años, y se va, viene, viene más intermitente, pero siempre tiene. En Venezuela, hay que buscar, lograr eso, ¿entiendes? Buscar, buscar cantidad, ¿cómo? No sé, cantidad, si no tenemos cantidad, no va a haber jamás calidad, pero eso tiene que tener un proyecto, y tiene que tener un proceso, y tiene que tenerle tiempo a eso, hay que darle tiempo, porque a veces queremos ya, no, no es ya, vamos a trabajar de aquí a cuatro años, listo, ok, ah, pero en dos años, algo tenemos que ver, plazos cortos, pero que se vaya viendo, este, si vamos bien, o no, ¿me entiendes? Pero, a veces queremos, pero nadie quiere empezar, yo hablé mucho con David Suárez, fíjate, yo hablé mucho con David, y, estos chicos que tiene, que dejó él, yo los tomo como una responsabilidad, mira, yo los tengo ellos, yo los hablo con ellos, cinco, seis muchachos, y eran más, y los cuales fueron los que yo me llevé a Dominicana, y yo creo que ahí van a salir unos jugadores, unos jugadores interesantes, pero siempre y cuando haya, trabajo, 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 porque el problema es ese, que una de las cosas que yo quiero es que haya en las competencias internacionales, o sea, Venezuela está fuera de ranking, por todos los sentidos, por lo que no va a las competencias, entonces pretendemos todo esto, y tampoco vamos a las competencias internacionales, entonces volvemos a caer en un manojo, de cosas, que es mejor decir, así, ¿sabe qué? Vamos a empezar de cero, y vamos a hacer esto, 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 pero por lo menos sabiendo para dónde vamos, porque si no estamos en lo mismo, no vamos a las competencias internacionales, ahorita, una de las conversaciones que voy a tener yo con el ministro, es decir, yo necesito, para esto, mantener esto, porque no sabemos, después como es el tema de la clasificación, los Juegos Olímpicos, otra vez, por eso todo el tiempo lo cambia, entonces vamos a hacer algo, vamos a empezar a tocar abajo, vamos a darle importancia a las categorías inferiores, que vayan a sus competencias, no solamente mayores, que también tienen que ir, porque tienen que haber espejos, o sea, el mismo chico va a decir, ¿para dónde voy yo? Sí, llego aquí, cuando yo llegué, subí, Ronald Martínez, me acuerdo, Chiquito, Efraín, había como cinco que no habían competido nunca, antes de ir a los bolivarianos, solo entrenar, lo subí, y me llevé para el suramericano, a Ronald Martínez, ya yo estaba caminando para adelante, ya yo estaba, yo estaba en el suramericano, y estaba pensando en los bolivarianos, en el premundial, en todo eso, y con esto, tratando de hacer lo que tuviera al alcance de mi mano, en esas condiciones, y ahí tuvimos, este, tres jugadores, y fuimos a los bolivarianos, este, y pudimos ganar, entonces, es una cuestión de orden, una cuestión de hacer, de, de, de hacer un proceso, organizar algo muy bien, organizar algo, porque si no, vamos a estar todo el tiempo en una brujería, le digo yo, no, no, aquí no vale eso, en el alto rendimiento, no podemos estar, utilizando una llave que no es, o que va a aislar el tornillo, y, no va, no va. ¿Sabes que tocaste un tema muy importante, Ronald, y hablando de David Suárez, que, que compartí mucho con él también, y era, yo creo que el único entrenador que yo vi, con mis propios ojos, por supuesto, que iba a los nacionales, a ver qué había en Venezuela, a ver, qué es que estaba desarrollando en Venezuela, él mismo, asistía, incluso esto con su propio dinero, iba, veía, y lo que le gustaba, véngase, así, así de sencillo, cosa, cosa que yo al torneo no he visto, en el tiempo que, antes de venirme a, acá que recibo en Chile, en el tiempo que estuve trabajando para la federación, yo no vi a ningún entrenador, ni de cancha, ni de playa, asistir a los nacionales, a ver, qué es lo que tenía, cada, cada estado, porque, ok, está bien, quizás están confiados de que, bueno, los entrenadores de cada estado, me mandan lo mejor, pero ya va, espérate, yo creo que los entrenadores de Venezuela, por lo menos durante el tiempo que estén en Venezuela, tienen que ir, inclusive a la liga de voleibol de cancha, a la liga de voleibol de playa, y yo creo que en ese proyecto que ya tú lo tocaste, que lo acabas de decir, hay que ir a buscar qué es lo que tenemos, yo creo que eso va a ser esencial, Ronald, de cara a parís 2024, y hacia arriba. Es que es la única manera, yo te la voy a responder corta con lo de David, David, la diferencia es que David, era un cubano, con el corazón venezolano, así es, los demás, yo no estoy hablando de capacidad de entrenadores, nada de, de sentimientos estoy hablando, y por eso él iba, los demás no sé, ¿me explico? Ya. Uno, cuando, yo te lo digo desde el punto de vista, porque ya hablé mucho, mucho con él, y teníamos, y ya habíamos trazado una idea de cómo íbamos a hacer esto, estos muchachitos van con esto, usted agarra esto David, va para esto, y David, bueno, estaban malas construcciones, ya David no era el David que conocíamos de antes, pero, pero todavía hizo algo importante, que es, estos chamitos los agarró dos años, que no sabían ni caminar, y ahí los puso a jugar, entonces, en esa categoría, había que dejar a David, para que hiciera ese trabajo, ese es otro ojo que hay que tener, ¿cuál es el fuerte de un entrenador? Arriba, abajo, en el medio, este, porque hasta cierta categoría, o sea, tú enseña, por lo menos nosotros arriba, más entrenamos que enseñamos, lo demás es finito, son cuestiones, lo de abajo, es enseñar, y no todo el mundo, está capaz de enseñar, entonces, es ahí donde uno tiene que, yo, yo tengo un entrenador, que en esa, abajo es mejor que yo, porque es su fuerte, yo no tengo que ser fuerte en todas, ¿entiendes? Si tengo los conocimientos, pero yo lo veo a él, más cómodo, ahí, que arriba, entonces, un entrenador, que hay que ponerlo ahí, no por una cuestión de comida, sino que eso va a ser la ayuda, de cada uno, como yo le dije, tuvimos una conversación ahí, en el preolímpico, profesor, que usted me da tres a mí, dos a él, o sea, cosas ahí, de seis, y los vamos a llamarlo, yo le digo, ya va, si yo le di a usted dos arepas, y a qué le di tres, y a qué le di tres, y a qué le di dos, usted responde, por esas dos arepas, que aquí él me va a responder, por la tres, y al revés, puede ser en el otro partido, o en la otra, en otro trabajo, que yo le dé las cuatro arepas a usted, y le dé dos a él, entonces, aquí lo importante, es que, las siete arepas, no se queme ni una, vamos a taclar, y listo, y yo tengo que estar atento, a que esas siete arepas, no se queme, porque el responsable, el responsable soy yo, que yo estoy poniendo en manos de él, eso, esto, esto, y yo tengo que estar, entonces, yo creo que nosotros tenemos que abarcar, esto, es que no se nos queme en las arepas, hermano, ¿entiendes? Trabajar desde inferiores, y algo importante, no solo inferiores, no es lo que uno quiere, desde los directivos, o sea, porque, yo trabajé en muchos clubes aquí, en un club aquí, que me pasó mucho eso, que los directivos, no era lo que, o sea, yo me voy a esto, el jugador tiene que querer mejorar también, y yo tengo que convencerlo, para que él mejore, así es, no es solo lo que yo quiera, si tú no quieres, yo lo tengo que comprometer a él, y lo tengo que motivar, y lo tengo que convencer, y los directivos, tienen que ayudarme, a los entrenadores, porque si nosotros no tenemos, yo puedo querer hacer todo, pero si yo no tengo el apoyo, de un directivo, yo quiero ir a la Liga Mundial, yo quiero decir, que si no tengo el apoyo del ministerio, si yo quiero hacer este, los jugadores, quiero que, en estos tantos entrenadores, hacer una grilla entrenadores, este va para este, esta categoría, porque, mena, en la realidad es lo siguiente, si nosotros hiciéramos una competencia, completa, en todas las categorías, no podemos tren, choca, cuando empiezan a chocar un campeonato, se complica, cuando empieza a chocar un sub-23 con 21, que está pegadito, y es el mismo jugador, ahí empieza el lío, ¿te entiendes? Ahí empieza el lío, entonces, todavía no nos pasa, porque nosotros estamos, bueno, como abajo no hay nadie, listo, bueno, pero yo quisiera ese problema, que el choque, tener los entrenadores, pero nosotros vamos, ganamos, ganamos, ganamos en algo, ¿qué? Ganamos, tenemos volumen otra vez, volumen y calidad, hay que buscarlo. Así es, Rona, quiero ir de nuevo al Prolímpico de Bolíbol de Cancha, y recordarnos cosas que te hayan pasado, ¿dónde estabas? ¿Y qué pasó luego que le ganó Chile a Colombia? Nosotros nos dividimos, o sea, yo le di elección, lo primero era, ellos después que perdimos con Colombia, quedaron un poquito tocados, muchachos, muchachos, yo le dije a ellos en el cuarto set, le dije, muchachos, yo los vi cansados, realmente nos pegó, pero bueno, eso no es excusa, porque tenemos que estar preparados para todo eso, eso no es excusa, pero igual pegó, pegó, y yo digo, coño, todos lo tenemos que hacer reaccionar, aquí yo tengo que hacer reaccionar a esta gente, muchachos, pero fue que me nació decirle eso, y lo sentí también, y le dije, muchachos, este es el set, que hay que ganarlo, vamos a buscar ganar un set, con este set, después de haber ganado el primero, con este set, vamos a Tokio, con este set, vamos a Tokio, con este punto. Y sin saberlo, y sin saberlo. No, yo saqué mis cuentas ahí, a mí me daba, yo saqué mi cuenta, y yo dije, vamos a buscar este set, y vamos, se motivaron, entramos fuerte, y después nos caímos, que 24-4 llegamos a estar en ese set, y bueno, pudimos sacar el set, después que lo teníamos ganado, es más, 20-24-21, lo íbamos ganando, y le dije, bueno, pudimos reaccionar, y sacamos ese set, y bueno, ahora vamos por el partido, porque si el set nos va a poner en Tokio, el partido más seguro todavía, pues, ¿entiendes? Pero bueno, empezamos ahí, tramo a tramo, no pudimos, y ellos estaban, rápido, reunión, ahí nos acostamos, tres y media de la mañana, cuatro de la mañana, yo estaba en fisioterapia, yo me meto en todos esos cuartos, a ver qué es lo que pasa, qué es lo que hacen, qué es lo que no hacen, quién fue, y quién no fue. Entonces, yo la verdad, este, al otro día de reunión, nosotros tenemos que ganarle a Perú, y contundente, así como venimos, y dejamos este lío así, ya esto está fuera del alcance de nosotros, nosotros vamos, hasta lo que nosotros vamos a ganarle a Perú, de ahí para adelante, esperemos, y le ponemos la presión a Colombia, porque ya Chile sabe que no tiene nada, que con ese resultado no tenía nada, pero Chile tenía, creo que lo conversé contigo, un país atraviendo, creo que es el segundo país, el deporte conjunto más visto, ese ruidero rojo que tenían ahí, yo no, yo conozco a ese entrenador de hace muchos años, y yo no, me podrán decir que es odioso, que puede ser lo que quiera, pero yo sé que ese tipo tiene ahí 10 años, y ese tipo, yo me puse en el lugar de él, ese va a defender su proyecto, va a defender su proceso, y va a tener que buscar ganar, y yo le dije, Chile le gana a Colombia, porque Chile juega mejor que Colombia, a nosotros nos agarró, complicado, si nos agarraba el primer día, como nos agarra con Chile, Colombia no reside, ya lo sabemos, por ahí le entrábamos, y nos agarró con un Jiménez, iluminado, hizo 35 puntos ese día, 35 puntos, pero hay muchas cosas, que yo estoy viendo los partidos, corrigiendo cosas, porque yo estoy viendo los partidos, los que gané, el de Chile, como si los perdí, y el de Colombia también, ajá, y tenemos, ahí me doy cuenta muchas cosas, que tenemos que mejorar, pero ya esos son videos, para los jugadores, ahí vamos a entrar, esas son las primeras, pero nosotros estábamos en el hotel, y yo le dije, bueno muchachos, listo, ya nosotros dejamos de aquí, el que se quiera que de aquí, que se quede, yo aquí no me quedo, te lo voy a decir, me fui con unos familiares, del fisioterapista, y ahí que lo recibió, y nos invitó una cerveza, ahí al lado donde ven, bueno, hasta dos me tomo, le dije, más de eso no, porque ella es mucho, le dije, y estaba primer set ahí, y yo escuchaba, vamos a tomar, me fui, me tomé la cerveza esa, y me fui con los teles, no, no, yo no vi el partido, lo iba viendo por tramo, ganó Chile el primero, prendí el tele, y ganó el primero, bien, perdió el segundo, listo, muchos estaban en el hotel, el tercero, lo gana, iba viendo por tramo, en el cuarto, me escribe la tacheta, profe, usted está viendo el partido, no, le dije, prepárese, porque Chile es casi, no me hable de casi, cuando gane, me escribe, le dije, no, porque el deporte es así, casi no, casi no es, no es, ganó, claro, yo tenía un entrenador, amigo de acá, en la plata, el hermano de, de Raúl Lozano, Rafael, y me, me manda mensajes, chamo, ¿qué estás haciendo? Aquí, brindando, y yo venía viendo por tramo, me dice, se puso a ver partido, en el cuarto set, y ahí me iba, mandando mensajes, y en una me escribe, y me dice, chamo, prepárate para que te vayas a Tokio, ahí sí prendí el tele, porque yo sé que es, que confianza, porque es entrenador, y uno de los maestros míos, si este me dice así, es porque este partido se está acabando, cuando abro, veo la televisión, justo veo los dos últimos puntos, el último, no, ni siquiera el último, cuando prendo el televisor así, que veo, los muchachos, tenían actijada por un lado, y Willer, llorando, y escuché el grito, ¡fuuu! ¡Somos olímpicos, güey! Y bueno, pero lo que, lo de esto era, que yo les decía, créansela muchachos, tienen que creérsela, y vieron, llorando como unos niños, y no era para menos, después de todo esto, lo que hemos pasado, en estos tres años, a Arias, con su hija, nos abrazamos, y lloramos también, porque no era para no hacer, quién no, no es todos los días, y la verdad que, de ahí tuve, ahora sí me voy, me llamaron, hasta el ministro, y todo, yo no atendí ese teléfono, porque yo estaba, con mi muchacho, y de ahí, bueno muchachos, vamos a vestirnos, tenemos que ir, y ve, que llegamos tarde, ya estaba Chema, estaba Humberto, que se había ido, y ahí tuve que, nos juntaron, y bueno, hasta que me echaron el baldazo de agua, que la verdad que no me lo esperaba, tú sabes que de eso, todo, pero no, no me lo esperé, no me lo esperé, después fue que vi en el video, mira le vamos a hacer esto, esto, ya sabía que era una jugada, yo no la, yo estoy entrevistando, perdona, aquí te están entrevistando, yo estoy grabando, todo lo que está pasando, para tenerlo grabado, y guardado, para toda la gente, que luego lo puedo ver, y yo veo que todos los jugadores, te están agarrando agua, y yo digo, ¿qué van a hacer? y me dice Chema, no vamos a, allá el entrenador, vamos a dar una sorpresa, a nuestro entrenador de aquí, ni se la espera, lo que le vamos a hacer, el capitán de la selección, dice que va a ser una sorpresa, ¿qué será? no sabemos, pero por ahí vemos un bote de agua, vamos a ver, ¿cómo queda esto? ¿quién va a ser el encargado? ¿quién va a ser el encargado? Son todos, son todos, perfectos. son todo, perfecto. ¡Suscríbete al canal! 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 este era el grupo porque prácticamente había sido el del Bolivariano del Suramericano, con dos más este era el grupo y nosotros desde las 2 de la tarde cuando íbamos bajando acá con Perú, yo sentí algo, no sé, como una seguridad no sé cómo explicarte tenía al lado a Ben y tenía Humberto tú no sientes, si siento algo como no sé, algo bien, me dice que no era ganarle a Perú y después yo salí de ese partido y yo dije yo salí con la confianza de que nosotros íbamos ahí a los Juegos Olímpicos porque yo tenía toda la fe puesta y yo sabía que Chile le podía ganar eso yo cuando llego, o sea, todavía llegué, yo vine a caer fue cuando llegué a mi casa yo dije y ahora viendo los partidos nuevamente viendo cuestiones de detalles nuestros y viendo las situaciones es que yo digo, bueno, el valor se lo empieza a dar a uno más todavía por las complicaciones y todo hasta hoy que yo digo, bueno, sí tenemos que ir a los Juegos Olímpicos y mira, aquí estoy Polonia, Brasil el otro, Armando es como un cuadernito todos los días anotando entonces no sé, yo estoy estoy y no estoy todavía no sé cómo dijiste no sé si a lo mejor me cae la ficha completamente donde llega a Venezuela ya cuando tenías pensado ir a Venezuela me dijiste que esta semana ¿qué viene? yo creo que entre martes y miércoles ya estaría saliendo para el Juegos Olímpicos ya bueno Ronald ya de verdad gracias por el bueno, gracias por el tiempo que nos has brindado nos has regalado Ronald de verdad que ha sido una conversación muy buena rememorar esos momentos importantes tuyos en el pasado y ahora pues de cara a lo que viene para Venezuela y creo que va a ser una siembra muy importante y que esa cosecha a futuro esos jugadores que estuvieron en Dominicana que no estuvieron en el Proolímpico pues tengan que recoger esa cosecha más adelante hablamos de París 2024 Panamericano 2023 perdón 2020 sí, 2023 dentro de poco aquí en Santiago de Chile y y nada pues que que sigue creciendo el bueyrbol de Venezuela Ronald y a seguir sembrando para que se una ese cuatro que ya está bien afinado para que tengamos esa maraca y esa arpa pues buena de cara a lo que viene de ahora en adelante para el bueyrbol venezolano y como te dije en la conversación que tuvimos ayer en el hotel que esto tiene que tenemos que hacerlo crecer entre todos no solamente desde la parte y obviamente críticas siempre van a haber constructivas sobre todo son las que las que ayudan y y manejar las cosas este siempre siendo uno yo hay jugadores que critican ciertas cosas y yo no puedo tapar el sol con un dedo tienen razón entiendes yo no puedo ponerme a defender lo indefendible el tema es cómo corregimos para que eso mejore entonces yo parto desde esa es buscar el crecimiento es corrigiendo las cosas dentro de lo que nosotros podamos controlar podamos hacer si no ya no está fuera de nuestro alcance ya bueno lamentablemente no podemos hacer nada pero como digo yo he hecho todo lo posible para estar acá en las condiciones a ver y me puedo ir tranquilo el día que me tenga que ir de acá porque sé que lo dejé todo bueno fue un placer conocerte me encanta saber que estabas trabajando desde el día siguiente que se terminó el preolímpico no esperaba nada menos de ti y bueno sé que después te viene una difícil decisión porque para las olimpiadas no se van a llevar 14 sino que se van a llevar 12 así es gracias para mí también es un placer conocerte te había visto porque siempre lo sigo y en verdad los felicito por el trabajo que están haciendo porque son pocos los que hacen y han tenido la continuidad de hacer este trabajo que es importante porque prácticamente si uno hace algo y no se publique como que si no se hizo entonces ustedes se encargan de difundir eso y eso es importante y que lo hacen con cariño y lo hacen con bastante amor porque sé que es así este sí esa es una situación que es complicada ¿no? o sea 12 jugadores ahora sacar dos jugadores no es fácil no sé qué va a pasar que se gane su puesto entre ellos va a depender más de ellos que de mí el que esté mejor va a ir lo que necesite el equipo de mí van a tener una persona que lo va a tratar de ayudar lo va a tratar de orientar y bueno y después eso sí la decisión la tendremos nosotros en el cuerpo técnico de acuerdo a quien esté mejor y de acuerdo a las necesidades del equipo eso va a ser me imagino en mediados de junio a julio ese corte de 12 y ese corte lo tendremos que hacer sí casi al final pero es que en la gira tienen que estar todos claro de hecho no sabemos no sabemos si no me equivoco Sarty su gira va a terminar en Tokio o es lo que se desea al menos que termine en Tokio antes de los Juegos Olímpicos y por lo menos allí deberían haber unos 18 por lo mínimo para que luego tú puedas escoger tus 12 ya en Tokio ya tenemos que entrar en definitivo ya en Tokio cuando entremos a Tokio ya tenemos que estar con lo que son así que bueno amanecer ahí veremos porque no lo sabemos nadie tiene respuesta a eso todavía claro así es bueno yo desde acá te comento que ya comencé mi carrera también buscando mi cupo a Tokio a ver si logro estar allá aopándolo a ustedes en la parte por supuesto de la parte de prensa voy a hacer todo lo posible para apoyarlo y estar allí si no bueno igual lo seguiré por televisión porque sabes que bueno tú lo sabes tú lo sabes mi pasión es el voleibol y lo que amo es el voleibol de hecho mi esposa que la tengo aquí al lado Rona está aquí acostada en la cama ya tenemos 5 felicitaciones gracias tenemos ya 5 meses y medio de embarazo y a tu señora también y lo importante de esto es que fíjate ya los bebés a esta altura ya están escuchando y ese ya tiene ya 3 meses funcionando por el voleibol y bueno el apoyo que me ha dado pues también ha sido fenomenal así que bueno yo de verdad confío en que Venezuela va a estar allí y va a tener esas dos victorias Rona para seguir a los cuartos de finales de los Juegos Olímpicos toco 20 años esperemos si así Dios quiera y que nos apoyen también este en el proyecto este del hacia los Juegos Olímpicos así bueno despidiente de toda la gente que nos sigue Rona a través del postre de Bolívar Perfecto bueno que se ve en casi todos los países de Sudamérica y también en Europa mira yo principalmente le quiero agradecer nuevamente este a la gente a todos los venezolanos que fueron a vernos y alentarnos en Chile porque a lo mejor éramos era muy poquito delante de los demás pero para nosotros eran muy 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 significativos muy significativo el apoyo que nos dieron ellos allá y que ellos se sientan parte también de este triunfo y de este logro histórico que hemos hecho todos que hemos construido todo tú también este y eso esa es una de las satisfacciones es esa y también cuando nosotros fuimos al Sudamericano en Chile esa misma gente nos apoyó allá entonces yo la verdad les quiero agradecer a todas las personas que nos siguieron que nos apoyaron a todos los los periodistas y a toda esa gente que tuvo las buenas vibras para con nosotros y bueno y a los que no también porque aprendimos a superarla así que bueno te deseo también a ti que consigas este ese aval para ir a los Juegos Olímpicos y nos veamos por allá pues ahora nos vamos a estar viendo sería sería importante también para ti para tu carrera porque tú has trabajado bastante este para esto y se vive uno trabaja más para esto y todavía no vivimos de esto entonces es una cuestión de que ese el valor es mayor entonces yo también te agradezco toda la importancia que le has dado y que ha estado y bueno también cuando nos vamos a echar una peleadita también porque eso es parte de esto y eso es parte de todo la fricción y todo eso porque no todo es así pero siempre y cuando todo ha sido con respeto y tú lo sabes así que bueno yo te agradezco también por este tiempo a ti a Ney y bueno este no me queda más palabras ya para decir nada hasta luego Olímpico nos vemos hasta luego chao